Y también el tema de ser sujetos críticos, la construcción de pensar nuestra realidad de precariedad, de falta de oportunidades, también desde una visión, hacernos las preguntas, como eso ha sido también la respuesta más política, podríamos decir, del espacio no solo de la biblioteca, sino que del centro donde está ubicado. Pasemos ahí la fotito. Esto fue cuando se inauguró la biblioteca, llegaron más de 100 personas, la flor, porque fue de temprano, cuando estuviste testigo, fue un evento, y es masivo. Gracias. 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 Audibon Pageana. Gracias. Gracias. Gracias, señora María. Gracias, señora María y a Claud asked y otra chica como de 19 años Tikta está siendo universitaria y van a estudiar. Ellas son de, de allá, en armadura, de la misma calle. pero también sale encariñado con las posibilidades del espacio y del trabajo de hecho la hija de la María que lleva ya más de tres años más permanente es la persona que está estudiando para técnico superior en tecnología en la institución que es competencia y esta es la familia del pez de Mariqueo que es un niño que no era de la población de la victoria en particular era de la población de la bandera, hermanos, hermanos, sobrinos yo soy de la bandera, vivo allá hace un par de años, mi pareja es de allá más bien y tú hablas, qué sé yo, jardines infantiles, yo tengo un bebé que va a lanzar a la cuna y yo digo, cómo, cómo podemos hacer algo así, cómo podemos llegar a, aunque sean bienes bibliotecas, porque yo sé que en mi población no hay, se ven jóvenes que sí ven, o sea, jóvenes, niños de mi edad, no tan jóvenes, pero, por ejemplo, la directora de la salud y de pronto, bueno, ustedes tenían una pequeña base de un comentario que era el centro lector que no estaba funcionando, pero yo, por lo menos, de la gente que no conozca, mi población eso no funciona, entonces, ¿cómo llegar a algo así? Yo creo que son un conjunto de factores y también es un proceso que, como te digo, no es tan sencillo porque va como con avance y retroceso, o sea, también en el esfuerzo, en el primer equipo que armamos de palmar el proyecto de construcción, hubo un minuto, por lo menos en el diseño del proyecto y de trasnochar y conseguir todos los papeles del, o sea, porque viene raíz y no sé qué un momento en que, no sé, fuéramos dos y dónde está la población, digamos, también, ¿qué pasa eso? Hay momentos, y hay otros en que va llegando gente a poquito y se va comprometiendo y tú al final, yo ya no voy para allá porque no me da el cuero, pero hay gente que sostiene el cuero pero eso, son años, entonces también es como no desinflarse a la primera, yo creo que eso, claro, al comienzo, cuando hicimos la primera reunión y invitamos a todas las organizaciones a sumarse al proyecto llegaron muchas, pero después, al seguir el tiempo, muchas se cayeron, la gente que dijo, sí, yo estoy ahí, no estaba y otras que eran más bajo perfil, se las jugó, entonces, también uno tiene que tener como, no sustarse, tener como una, ¿cómo se llama eso? Resistencia a la frustración, porque... Tolerancia a la frustración, porque si no, también se... Ahora, igual a mí me da un poco poder estar haciendo estas cosas, porque yo creo que, efectivamente, yo, cuál es mi ventaja, o por qué yo puedo estar hablando de esto sin ser de allá, sin ir de allá, es porque he sido como testigo de los procesos, ¿ah? O sea, hay gente que estuvo al comienzo y que hoy día no está, y hay gente que está ahora y que no estuvo al comienzo, y yo puedo dar cuenta un poco desde el principio hasta ahora cómo se han ido donde las cosas. Yo creo que esa es como una, la visión panorámica que también tengo en la vida, curiosamente, esa transversalidad de no poder mirar, proceso. Pero, pero también yo digo, pucha, o sea, no sé, idealmente, yo hice la invitación, pero no es tan fácil de realmente llegar para acá otras personas. Entonces, lo ideal habría sido que fuera una exposición compartida con la gente que efectivamente está allá en el día a día, porque como que suena medio teórico, yo que no estoy hoy día en la cotidianeidad de lo que está sucediendo en la victoria, para contar esto, pero en realidad es mi aporte también poder dar a conocer, es mi aporte como en segundo, en segundo orden, para buscar redes, resortes, posibilidades, apoyos, voluntades que sigan generando, y para que como en el caso de estudio, a lo mejor puedan replicar experiencias en otros lugares, porque la victoria es una de muchas poblaciones de esta ciudad y de este país, entonces, esa necesidad es como transversal a todas nuestras comunidades. Bueno, ahí para la inauguración nos conseguimos un grupo de teatro, que fue a hacer también un trabajo de cuentacuentos, ya esa era la fachada antes de, bueno, se lo sé que en internet, por eso se ve tan oscura la foto, pero el segundo piso tenía como sacar sus chicas chicas, y después cuando se construyó el segundo piso, que igual es por material, no es así sólido, pero ha funcionado, el segundo de los 128 metros cuadrados, donde se ve arriba, ¿no es cierto? Ahí está Alfred Toledo. Se entra por este costado, por Olfuga, pero la casa tiene una entrada por la calle principal, que entra a Olfuga también, para el primer piso, pero por arriba hay una especie de boya, como se llama una puertecita, una puerta que conecta con el primer piso, pero que se mantiene normalmente, se va. Este era el primer equipo de, hay varios hombres, me desdigo, ¿ah? Porque él, el José fue, o sea, fue clave para los primeros seis meses, él, el amor, puede ser un gallo súper potente, pero después con tropega por la florida, y se fue de la población. Ella, lo que es importante es ponerle nombre a las cosas, es la Jimena Lago, que también es ella ingeniera enfermática, era de, se quita la población, ahora vive en Santa Rosa, pero ella levantó todo un proyecto de, eh, pro universitario popular que duró varios años, y del que salieron varios cabros, que ahora, por ejemplo, el año pasado, ingresó uno de teatro a la Chile, que es parte de la compañía del Teatro Nacional, estaba en el, ¿cómo se llama la obra que presentaba el año pasado? Eh, no, 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 es de esquita, pero la remolienda, ¿ya? Se la llevaron a Perú, en un festival. Ahora, él hizo su tesis, y armó, y él creó una obra, que se llama Rapsodia del Roto Errante, hizo toda una investigación histórica, le dio Gabriel Salazar, y armó un fondal, y yo no sé si realmente se lo ganó, pero la idea era, partió el 30, que era el día del aniversario de la población, presentando su obra en la Victoria, y después va a hacer una itinerancia por distintas poblaciones de Santiago. Bueno, ahí está este chico también, el Michael, que él iba pasando, porque así fue a hacer las cosas, él fue a hacer su práctica desde la academia, desde el trabajador social, desde la Academia Marimos Cristianos. Entonces, llegó a él, como, hacer un levantamiento de información de las organizaciones sociales, y al final terminó, como él venía a un industrial, entonces era técnico eléctrico, y como tuvimos problemas con la construcción, terminó él poniendo todo el sistema eléctrico, venía a volar y salió tras pilar. Ah, ya sí, voy a ir para la Gabriela Pradera, la que está sacando la lengua, la hamaca, que es la líder de la radio Primero Maño, etc. Un icono infantil, 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 infantil. Esa es la entrada, la puerta, porque está en el segundo nivel, ¿cómo lo decimos, carerita? Eso es una de las fotos del proyecto en los jardines. Y eso es, como les decía, la vida que aquí quiere la victoria es más fuerte que dentro de las casas. Entonces, por lo menos en esta época de verano, todo se hace en las calles. Por el costado de Raúl, fui convertida en niños. Y esto, cuando presentamos el proyecto de equipamiento, un poco así, es una especie de maqueta vista de arriba de la biblioteca, cómo están distribuidos los espacios. Hay un baño. Entonces, tomé discusión con Alicia Cáceres, que no estaba contemplado el baño originalmente, y ella decía que tenía que haber baño, y nosotros, pero es que no hay plata para baño, y que no lo pusimos en el anteproyecto, pero es que tiene que haber. Y ahí, al final, la señora salió con la suya, ahí está el baño. Y, en realidad, ahora con el uso, uno se da cuenta que sin baño, porque nosotros pensábamos que bajaran abajo, con tres baños. Entonces, decíamos, pero ¿cómo? Más baños. Pero, en realidad, para darle la autonomía al espacio bibliotecario, era clave. Y ella, más a él, viejo, ¿cómo? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? Sí, claro. De ahí, lo que decía este chiquillo, al comienzo, ¿no es cierto? Estoy acá para conocer esta experiencia comunitaria, por un lado, y a generar nuevas redes, invitarlos a participar, o de repente que hay alguna salida de terreno que podamos organizar, para que ustedes conversen allá en situ con las personas que han estado gestionando los proyectos en este último tiempo. Y, bueno, nos quedan distintos tipos de apoyos, que han salido, también hay que, la invitación a trabajo voluntario, a prácticas, que si podemos tener. El tema es que, claro, no es como una institución, no es como la Biblioteca Santiago, que uno dice, bueno, aquí puedo tener horizontes laborales, etcétera, ¿no? Pero tiene otras garantías interesantes. Yo creo que para generar experiencia de gestores culturales, autónomos, de verdad, proyectos propios, de repente, es un espacio, es una cobertura súper interesante. Proyectos que, obviamente, sirvan a una comunidad, pero que también, ¿cierto?, nos potencien nuestro interés artístico, científico, en el nivel ecológico, ¿sí? ¿Tú sabes si han tomado un curso de lectura en los pobladores o...? Ha habido esfuerzos en esa línea, pero no han tenido una continuidad en el tiempo. Se partió, por ejemplo, porque de hecho, el proyecto original tenía contemplado, comprometido un taller, entonces fue un chico, estudiaste literatura, pero se cae la gente, o no llega, o se atrasa un día, si no llega un día el monitor, jode todo, o sea, hay que tener una, una, claro, una disciplina social, para que las cosas permanezcan, para generar la credibilidad, etcétera, si no se sentirá rápido. Entonces, también la Gabriela Pradenas, con la María, intentaron formar un club, convocaron, pero han sido como intentos medio fallidos, la verdad. ¿Y el objetivo era rescatar un poco la historia? ¿También han tratado de hacer un lugar para recordar cosas? Sí, también hay un esfuerzo, por ejemplo, hay fotografías, se han digitalizado muchas cosas, que se han ido recopilando con los vecinos, pero tampoco se ha hecho ahí un esfuerzo más sistemático, para generar una publicación, una exposición, con eso. Ahora en la Victoria, adiós hay muchas iniciativas que han surgido de otros espacios, ya hay como tres o cuatro publicaciones, que tienen que ver con rescate, memoria histórica, testimonial, investigaciones que han hecho, gente que ha hecho sus testes en historia, y que son de la Victoria, la de ahí, y esos libros, están en la biblioteca, pero claro, así como un núcleo y una cosa más proactiva desde la biblioteca, para generar este tipo de proyectos, yo creo que todavía está súper en verde, está la intención, está la misión, están las ganas, hay gente, pero alguien que lidere un poco, que genere afectados, ahora, que genere también los puentes entre distintas personas, porque de repente se hacen muchas cosas, pero son como dispersas, o sea, y ahí eran algunas ideas, como en esa línea de gestión de proyectos, de plan de difusión, de lo que ahí hay también, porque yo creo que, cuánto de lo que hay, realmente se presta, habría que ahí también hacer el estudio, de la circulación de colecciones, que, si hay, de los tres mil libros, cuáles se están prestando, solamente los que tienen que ver con, el programa formal, de los colegios, ah, como, hay toda otra, otra literatura, que tiene que ver con, con otras temáticas, que, a quién le interesan, cómo los difundo, etcétera, ah, ahí hay, todo un trabajo por hacer también. Paula, Gabriela, hablaste del, de que se dan al proyecto, el convocador, y de un software, para la biblioteca, que, cuál es, sabes, el software, a ver, la Gabriela, pero ya fue la que, pero no, si me dais el nombre, me acuerdo, pero, esto fue, Lizzy, no, a ver, eso no se ponga, a ver, ¿Alexandria, amigo, Venti, Venti, ¿Lizzi? Parece que sí. Si hubieron algo donado, ¿ya no? No lo han implementado todavía. Eh, no, y se hizo una capacitación... parece que los de, los de la empresa, como que la capacitación era el, lo gratis, o sea, como que ese era el, y me parece que lo vendieron un poco más barato que el precio mercado en el contexto del proyecto pero no lo han implementado no de hecho se estaba ingresando el año pasado las cosas en un Excel ¿Ustedes? hay todo un trabajo primero de hacer un diagnóstico porque yo sé que se han hecho cosas yo nunca me he metido en el tema más técnico pero siempre he visto que la Gabriela con las chiquillas ahí han hecho inventario hacen todo un trabajo de recuperación de los libros que se atrasan hay algo pero yo siento que ahí falta profesionalizar un poco más todo ese cuento porque efectivamente hay hay un cierto desorden de la posibilidad de repente de que la gente pueda buscar yo todavía busco se imprimieron los listados y hay un archivador y digamos así podría ser mucho más optimizado ese servicio también a esta altura está activo ¿Sabes que yo me imagino que como en el barrio de la primera de mayo y también que dentro de la edición y la tenerte yo creo que sería interesante que les pidieran a ellos ayuda por ejemplo para reconectar las historias personales de las personas que tomaron por ejemplo que estuvieron en toma de un residuo que de hecho quedan ¿Y si eso se ha hecho? ¿Qué pasa? Y guardarla ahí por la biblioteca Sí, yo creo que la biblioteca es ese espacio porque todavía falta a nivel de alguna organización y legitimarlo como un espacio más colectivo ¿Por qué? Ahí está la historia política de los lugares que hay que tomar en consideración ese espacio Pedro Mariqueo que le dije que era un chico de la izquierda cristiana es un espacio que en los 80 fue bastante plural pero de un sector también donde participó en un momento en los 80 bueno estaban todos juntos ante la adversidad pero también hay relicidad histórica entre la gente que era el PC la caudina y todo ello y la gente socialista y gente otra independiente entonces ¿Qué pasa? Que por ejemplo cuando se cumplió 50 años de la población hace el año pasado se hicieron muchas iniciativas de este tipo y la señal 3 trabajó en esa línea pero hay como desconfianzas que a esta altura dicen ¿Cómo tienen que llegar nuevas generaciones para que esa cuestión se trame un poco? ¿Por qué? Porque claro lo hicieron pero ellos lo guardan ellos y no ven como que en la biblioteca es un espacio efectivamente de todo yo creo que la María lo que tiene interesante ella como también como gestora de este espacio es que es súper transversal entonces a ella no la identifican como con un sector en particular y que excluye a otro y ella ha tratado de dar ese mensaje súper fuerte de apertura hacia la comunidad organizada que bueno solo la mayoría lo ha organizado y lo refleja mucho porque tiene toda su trayectoria y ha levantado con mucho esfuerzo muchas cosas en esa población yo creo que ahí hay un esfuerzo súper válido yo soy cubanía de muchos pero también creo que ahí se producen esos cierres que de repente no son tan conscientes pero que impiden que otra gente se suma a proyectos comunitarios que si los espacios sean más abiertos más plurales que si a alguna gente le interesan unos temas ok dale y si a otra le interesan otros el espacio tapa también la coexistencia de esas pluralidades yo creo que ese es como el mensaje no solo de una biblioteca comunitaria sino que de las bibliotecas públicas y de las declaraciones de la isla ese es la son tutópico al menos ¿no tienen un correo un blog algo donde se puede comunicarse con la biblioteca más directa no que ahí era la pata coja que les decía pues no tenemos internet y tampoco tenemos como o sea la Mari con suerte yo creo que abre su correo no es muy tecnológica ella entonces no se ha hecho hasta ahora una página hubo un correo porque no se usa entonces en general cuando hemos presentado proyectos el correo que se pone es del jardín de la victoria no es el de la de la biblioteca tampoco se llama al jardín insisto porque como les decía la que es director del jardín está súper gestionando también la biblioteca entonces pero ahí ahí está la falta de como de perfilar más espacio con su potencia propia creo un abrazo y me correo por si acá para cualquiera de ustedes que les interese conocer más de cerca la experiencia tener otros antecedentes por escrito lo que sea paula.palacios arroba divan.cl gracias